Dímelo Johnny, el tambuyé del año No lo sabes, 100% el tambuyé de Bermejo El cagacito era tan pequeño Y ahora mismo no está a venir en 5 ni 10 presos Se llama cagá de Bermejo Y decí yo, rock band Rock band Y oiga esto, este saludo para nuestra mamá Allá de aquel lado, Mercedes Vamos, vamos Vamos en el cagacito de Bermejo El brujo de la loma Rock band 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 ¡Suscríbete al canal!